1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10. Ven a mí, 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 ven a mi amor. Y no con el sentimiento, y siempre sentimiento. Soy, soy, soy nadie, me contó así, ya guacho. Después de un tiempo, hoy te vuelvo a ver Estás tan hermosa, toda una mujer Queda el pasado, una policía de Bahía Yo a Juanacatún, ahí estaré Ven a mí naceré mi amor Porque te quiero, te necesito El dulce encanto Porque te quiero, te necesito El dulce encanto Después de un tiempo Hoy te vuelvo a ver Estás tan hermosa, toda una mujer Queda el pasado, una policía de Bahía Yo a Juanacatún, ahí estaré Ven a mí naceré mi amor Ven a mí naceré ese amor Porque te quiero, te necesito El dulce encanto Porque te quiero, te necesito El dulce encanto Y a Juanacatún, ahí estaré El dulce encanto Porque te quiero Te necesito El dulce encanto ¡Cállate!